La verdad es que ya desde la mañana había habido un ambiente tremendo, pero bueno, tú sabes lo que es ir en metro al campo con tiempo, con el ambiente que había en el metro antes del partido, llegar ahí, porque llegamos con tiempo de tomar la salchicha en los bares que había antes y tal, y íbamos, todos los de la vez íbamos contentos porque habíamos llegado a la final sabiendo que el equipo contrario era superior y bueno, es a un partido, todavía teníamos una esplenda, pero lo normal es que perdamos y empieza el partido animando al equipo, estuvimos animando al equipo y enseguida 2-0, era normal, nos van a parar por encima y tal, tú sabes cuando llegamos, si no, no, al ambiente que había porque era igual, es decir, nosotros teníamos claro al principio, no damos el partido por perdido porque a un partido puede pasar cualquier cosa, pero lo normal era que nos ganasen, pero cuando se consigue el 3-3, bueno ya empezamos a... Una fase de partido que el deportivo a la vez puro. Con el 3-2 ya empezó el tema, pero ¿tú sabes ya los pies? Con el 4-4, que ya se veía, es decir, cuando íbamos 4-3, íbamos ya todos, esperábamos y éramos y mirabas al campo, un campo inmenso, ¿por qué es inmenso el estadio? Y un ambiente, ya te digo, la gente, éramos muchísimos menos, pero se nos oía, eh. Perder de una forma tan cruel, yo creo que pocas veces se ha dado en el mundo del fútbol, ¿no? Un minuto de prórroga. Sí, 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 yo he visto... Ya, bueno, pero he visto cómo iban al partido, y con 9, yo he vuelto a ver el partido un par de veces, y hombre, siempre se te pone el nudo en la garganta, ¿no? Yo con la vez... Pero la verdad es que, con el paso de los años... Nunca he llorado. Sí, he llorado. Pocos aficionados que estuvimos en Dortmund, pocos aficionados que estuvimos en Dortmund, a acabar el partido, estar tan orgulloso del equipo, pero hechos polvo, ¿eh? Es que es lo que te iba a decir ahora, yo creo que con los años... Porque unos a otros nos hacían que no pudiésemos estar serenos, porque hubo una... Es decir, de verdad ahí es que... Luego el reconocimiento de la UEFA también a la afición, dándole el premio a la mejor afición, ¿no? O sea, yo creo que con el paso de los años nos vamos dando cuenta de lo que se hizo, porque primero la trayectoria que tuvo el equipo, eliminando a clubes importantes como al Inter de Milán. Y luego, bueno, perder 5-4 y de esa forma con el Liverpool, viendo el equipazo que tenía el Liverpool... Y las semifinales contra el Kayserlaute. Nueve goles al Kayserlaute. Que me dio bañán. Me dio bañán. Aquel Kayserlaute... Por cierto, una anécdota que yo creo que la sabrán muchos aficionados, ¿no? Pero me la recordaba el otro día, lo digo un poco porque es compañero de aquí, Agustina Mascar, Gerard Uriéder, el entrenador. Desde el partido le saludó pensando que él era Mané. Porque recordaros que les llamaban Hernández y Fernández, porque bueno, los dos eran cargos con bigote y tal, y me acuerdo, Agustín nos lo contaba el otro día, que le dijo a Mané, bueno, oye, si no te saluda Uriéder, date por saludado. Es que me ha saludado pensando que yo era Mané y tal, ¿no? Y bueno, yo me quiero acordar un poco de las anécdotas porque yo creo, bueno, que todos en ese momento sufrimos muchísimo. Estos son los mensajes, perdona Rafa, que están mandando los jugadores. Jorge Azkoitia iremos viendo, también Martín Herrera, Jordi Cruyff, son varios, Iván Alonso... Mira, una espina que a mí me queda Martín Herrera y mira que consiguió un zamur aquí en la Liga Española. Yo creo que ese fue uno de los peores partidos que juego con el Deportivo Olavés. Pero Vester Bell también en el otro lado. ¿Eh? Vester Bell en el otro lado. Bueno, pero Vester Bell era lo que era. Yo, mira, yo sigo diciendo... Lo que pasa es que yo creo que los goles del Deportivo Olavés ahora mismo, hombre, tendría que volver a verlos, pero yo creo que fallo de Vester Bell no es ninguno. Una salida, el de Jordi, sobre todo. Sí, sí, pero ojo, Martín aquel partido es que por alto no vio y de hecho yo creo que el gol de Gelli viene un poco por ahí, porque yo creo que hasta los compañeros no se terminaban de fiar de él, no la pidió. Si tú ves la foto, o sea, cuando Gelli está cabeceando el balón, está Herrera solísimo detrás con los puños así y no había nadie alrededor del Liverpool. O sea, ese balón era un balón de puños despejado y a los penaltis. Sí, no la pidió. La pidió yo. Recordaré toda mi vida esa final. Yo estuve allí en el Westphan Stadium, tuve oportunidad de ir. Pero, y yo creo que el partido... ¿Te acuerdas tú? ¿Te acuerdas de...? Porque íbamos al principio del partido, tú estuviste, ¿no? Yo me acuerdo de que... ¿Es al principio del partido íbamos? No te voy a ir a pasar el día. Pero con animal al equipo y tal, pero... Sí, sí, sí. Pero es que era muy superior. Pero es que era la idea que teníamos todos. Pero tú sabes lo que es. Según el equipo te va metiendo en el partido, te va metiendo en el partido y tal. Y acabar, es que... Yo recuerdo que... Mira, yo fíjate que nadie se ofenda, ¿eh? Porque las comparaciones son odiosas. Pero me hace gracia el himno del Atlético de Madrid y ahora tanto que se dice qué manera de sufrir, ¿no? Pues aquí... Qué manera de sufrir verdaderamente ser seguidor del Deportivo a la vez, ¿no? Porque con todos los disgustos que nos ha dado este equipo... Y que el glorioso de verdad es el glorioso de aquí, no el de allí. Hombre, evidentemente. Es que eso no tiene discusión. Y sin embargo, cómo queremos a este equipo y cómo sentimos a este equipo. Y cada vez que hace algo... Y se ve en Mendiz Oroz ahora, ¿no? Es que el otro día, me acuerdo, estaba con un compañero en la cabina de prensa y comentamos... Yo recuerdo eso, que con 2-0 en Liverpool, estar en la grada y al final, te vienes un poco abajo, sentarme y aquello se movía de tal manera que dije, lo mejor es seguir saltando. Que pase lo que tenga que pasar en la grada, pero lo mejor es seguir saltando porque aquello se movía muchísimo. Yo me acuerdo que estaba en el Polideportivo de Mendiz Oroz, toda la gente estaba llorando, toda la gente estaba abrazándose y tal. Yo me acuerdo que me puse en cuclillas un poco, ¿no? Porque al final fue un momento de recogimiento, pues... Porque terminabas hecho polvo, ¿no? Pero fueron unos segundos y pensándolo, ¿no? Bueno, hemos perdido, pero ¿cómo hemos perdido? Y adelante, ¿no? Yo fui salir, fui salir, y sí que es cierto que salimos bastante en bajo en austos del Westfield Stadium. Una vez pitado el final de esa prórroga, la entrega de trofeos y todo, se estuvo animando, salió la gente, bueno, de aquella manera. Y fue montarnos en el autobús, por lo menos en el autobús en el que iba yo, y empezar a cantar a la vez, a la vez, a la vez, y no parar hasta el avión. Y en el avión es que estábamos ya todos derrotados, y yo creo que cayó todo el mundo rendido a dormir. Llegamos aquí muy tarde, a eso de las 6, 7 de la mañana. Y al día siguiente muchísimos a trabajar, ¿eh? Y al día siguiente muchos a trabajar. Otros, yo todavía tenía mi época del colegio, o sea que muchas, muchas cosas. Pero bueno, quería revivir con vosotros también este momento importante, yo creo, y trascendental, insisto, ¿eh? Dice que a Werner, al entrador del Arsenal, le debe algo la UEFA o la Champions. No, 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 el deportivo a la vez, el fútbol le debe algo. Le debe algo a la UEFA y llegaremos. Yo creo que más que la UEFA, le debe algo al fútbol. El fútbol, efectivamente. Porque hay que ser del deportivo a la vez, para saber lo que se sufre, siendo del deportivo a la vez. El subir a primera no convalida. No, 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 porque de vez en cuando tenemos alguna alegría, como un ascenso o tal. Pero, por ejemplo, hace dos años tuvimos la alegría de subir a segunda B, pero lo que hemos sufrido los... Con el pirata que tuvimos aquí y con todo eso. Y los cuatro años de segunda B, solo 6.000 personas sabemos lo que fue eso. Ya lo creo, claro, sí. Y algunos partidos menos, que Rafa y yo teníamos la suerte, la oportunidad de viajar por ahí, ¿verdad? La Pais Tarra. Ya lo creo. Nevao, aquello, y estamos congelados allí. Pero fíjate que yo todo aquello lo recuerdo con cariño, o sea, porque sufriamos como perros, pero disfrutábamos como CA... Y lo dejo ahí, punto suspensivo. Y las retransmisiones de Rafa en Radio Vitoria, cuando Anouja, Tudela, al otro lado... No, la verdad que, mira, es un recuerdo que no lo... Me tocó, pues, una de las pocas más duras, vamos a decirlo así, pero lo guardo siempre en mi corazón. Yo también lo guardo en el recuerdo, ¿eh? Esa época de... Viajes cortos, ¿no? Sí, excursiones. Yo lo guardo en el recuerdo, al final viajábamos prácticamente codo con codo, con aquella... Sí, sí. Lo yo la media, Radio Alaba. Estinta, Radio Alaba. Tú, bueno, vosotros con lo yo la Radio Alaba y yo con Radio Vitoria, sí. Eso es, es cinta y, bueno, era una auténtica gozada. Analizamos ahora nada brevemente, porque nos queda muy poquito tiempo, ha sido un gustazo ver con vosotros este vídeo y analizar estos recuerdos, pero el partido frente a la Ponferradina, ¿qué os parecía la Ponferradina? Decía yo el fantasma Pablo Infante, Pablo... El fantasma Pablo Infante, no. O sea, que se me entienda, que no se me ha dado un toque muy raro y me he dado cuenta hoy día que me entiendo. Pablo Infante, el jugador... Hoy nos estamos saliendo, ¿eh? Sí, sí, pero el fantasma que corre por las ganadas de Mendizo, la única vez que viene Pablo Infante, mete gol. Pablo Infante parece ser... Y siempre nos ha ido a alguna, ¿no? Que está jugando poquito. Bueno, tienen a Jonathan, ¿no? Este es el jugador que cedía el Manchester City y tienen varios buenos jugadores. A Corán, Bassa, a mí el albanés, el de medio campo, el año pasado es el que metía el gol, el que estaba en la temporada pasada en el Real Zaragoza, a mí me parece un nuevo jugador, este, Bassa, el albanés, y a partir de ahí sí que es cierto que están sufriendo muchísimo en defensa y que ellos están jugando la vida. No sé cómo veis vosotros el partido. Hombre, yo... Vosotros luego hacéis en análisis táctico que entendéis mucho más de eso que yo, ¿no? Porque yo no soy entrenador. Yo más que Pablo Infante, que, hombre, que sí que está claro que todos los afionados del deportivo a la vez lo tenemos entre ceja y ceja, lo que más tengo quizás es la forma en que vaya a afrontar el partido la ponferradera, ¿no? Ha habido cese de entrenador, está todo muy revuelto, ellos me imagino que van a venir a defenderse como gato panza arriba, y eso al deportivo a la vez normalmente le causa muchos problemas, ¿no? Porque, ojalá me equivoque, pero no veo yo aquí en Mendizoroza una ponferradina con la posesión del balón llevando la iniciativa, sino que va a ser todo lo contrario, ¿no? Y ahí el deportivo a la vez es cuando más sufre, ¿no? Bueno, un partido en el que el equipo pues tendrá que explotar los pocos recursos que suele tener habitualmente, pues para romper las defensas contrarias cuando se cierran y armarse de paciencia y sobre todo lo que decía antes Alberto, se puede fallar una vez, pero no vamos a gastar el comodín en esa jornada, hay que ganar como sea, como se suele decir, aunque sea de penalti injusto en el minuto o en el descuento, y bueno, pues poder ir a Bilbao todavía pues con esa renta que ahora mismo tiene el equipo, ¿no? Pero yo lo que más temo quizás es eso, la forma en que vaya a afrontar el partido, primero por el estado de ánimo, segundo por lo mucho que se juega, y tercero porque me imagino que tendrán a encerrarse pues como hizo por ejemplo el Valladolid, ¿no? Hombre, la Ponce es un equipo herido, es un equipo en el que acaban de echar a Fabri, pero que tiene algo a su favor, que es que ahora mismo le mete tres puntos a la Almería, que es el equipo que marca el descenso. Ellos en empate no les viene mal. Entonces, claro, es como dice Rafa, ellos van a venir aquí a cerrarse y a respetar el punto que le da la federación a todos los equipos. Entonces, pues bueno, es un rival al que por mucho que venga herido y por mucho que hayan echado al entrenador y todo lo que queramos, si está quinto por la cola, es por algo. Si el Alaves está segundo, pues es por algo también. Entonces, bueno, el Alaves, yo creo que más que fijarnos en el rival, lo que nos tenemos que fijar es en nosotros mismos. Todos sabemos que si el Alaves sale como tiene que salir, la Ponce no debería de darnos mucho miedo y lo más importante de todo es que jugamos en casa, que jugamos con un jugador más, que habrá un ambiente espectacular en Mendy otra vez y como el otro día contra el Valladolid todos ayudamos a Llamas a meter ese gol, pues el domingo va a ser igual. Entonces, bueno, yo creo que si el Alaves sale a ganar, que es a lo que tiene que salir, creo que el primer comodín lo salvamos. Seguro. Alberto, 20 segundos. Nada, simplemente que Bordaos yo creo que lo tiene claro. Pero el día del Valladolid todos decíamos Alberto defensa, el Alaves defensa, el balón en medio. ¿Quién la juega? Pues no, pues sinceramente Bordaos demostró que tiene también, se acuerda de la primera vuelta, que tenemos un toquero y un yuli por dentro, que podemos sacar a Kiko y a Dani Pacheco en bandas y que podemos jugar de distinta forma. Entonces, sinceramente, yo creo que el Alaves apoyado de la afición, el Plapón Ferradina, pues nos costará más o menos, pero al final vamos a acabar con la victoria y eso va a suponer que la semana que viene, que va a ser muy importante y muy corta, porque esa es otra de las claves que hay. Eso es tres partidos en siete días, prácticamente. Tres partidos en siete días la llevamos con tranquilidad, con más tranquilidad. Hablaremos la semana que viene de ese partido en Baracaldo. Sí, en Baracaldo, 30 euritos la entrada, hablaremos de ello. Vamos con los resultados del grupo cuarto de la tercera división, donde hay cuatro representantes a la BS, recordamos en ese grupo, decimos esto, la Ollonesa también, pero nos centramos en este grupo cuarto, con estos resultados ya de la última jornada, Pascone a 0, Rera de Vitoria 1, Deus 2 a la vez B1, Vitoria 1, Zaya 3, no se mete el Vitoria en el playoff de ascenso a la segunda división B, porque perdía prácticamente esta última bala, esta última oportunidad contra el Zaya y Balmaseda, que gana 2-1 al Betoño, el Gorriaga, la clasificación definitiva, el Zamudio, que asciende de manera directa con 74 puntos, seguido de Bermeo con 67, 66 Laguna Onac y Balmaseda, 64, el último que entra en el playoff de ascenso a la segunda división B, el primer a la vez, el Vitoria sexto con 61 puntos, Deportivo a la vez B, décimo segundo con 48, y en la horreira de Vitoria y el Gorriaga, décimo octavo, décimo noveno, respectivamente, con 40 y 32 puntos, que lamentablemente, ya hace unas semanas que han descendido de división, todo nuestro apoyo a ambas entidades, tanto a la horreira de Vitoria, que tenemos aquí a su representante Idurre, y se la trasladamos, como a toda la entidad, como al Betoño, el Gorriaga. Y vamos con la clasificación de la segunda división, que se acabe ya la Liga, sí, es lo que hay que hacer. Ya, si acabamos un puesto por encima, a mí no me importa. Tampoco importa, eso también es verdad, y saben mejor, un trofeo más en las vitrinas. Leganés primero con 65, el Deportivo a la vez igual, pero por el gol a veraje, primero el Leganés. Seguido dentro de las posiciones de playoff, Nastic 61, Zaragoza 60, Oviedo con 59 y Osasuna con 58. Las posiciones de descenso en la Almería con 40, la Yagostera con 39, el Albacete con 36, y descendido ya de manera matemática, el Bilbao Atleti con 29 puntos. Si no, descendido de manera matemática. Sí, sí, eso es, ya está. Estaba yo haciendo las cuentas aquí rápido, el Bilbao Atleti con esos 29 puntos. Como mucho podría sumar 41 y el decimotado tiene 43. Tiene 43, o sea que nada, vamos muy muy rápido, justitos, justitos de tiempo, si no ya fuera de él, así que os voy a pedir la porra, Rafa. Bueno, yo la mía ya la tengo puesta, eh, para que no digáis que os copio. 2-0. 2-0. Idurre. Me has quitado. Vaya, hombre. Bueno. Venga, pues digo 1-0, ponle 2-0 a Idurre. Venga, Rafa 1-0, Idurre 2-0. Es el resultado comodín. Sí, 4-1. Alberto 4-1. Casi te la quitas. Casi me la quitas. Yo confío en Fernando Pacheco, no le van a meter ninguno. 4-0, digo yo. Esa es la duda que tenía, pero bueno, algunas contra... Pablo Infante, ¿no? Pablo Infante. Pues acuérdate que algunas contra igual nos hacen y no acertamos. Pues bueno, ahí está la porra, Rafa 1-0, Idurre 2-0, Alberto 4-1 y yo, pues ese 4-0. A lo largo de la tertulia hemos lanzado una pregunta para hacerse con dos entradas para ese próximo partido entre el Deportivo Alaves y la Ponferradina. Rafa, Alberto, Idurre. Muchas gracias. A ti. A ti. Ha sido un auténtico gustazo hablar de los fantasmas, de Pablo Infante, de la copa de la UEFA y de todo lo que hemos hecho. Pero fantasmas de porque jugamos en Paracaldos y no dices nada, ¿no? De, ah, bueno, me estaba liando. La semana que viene, la semana que viene, la semana que viene. También hay mucho fantasma en Paracaldos. Ya lo creo. Desde aquí, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado y estar de a poquito a poco dando esos pasos de Primera División. Ánimo, pues.